Bueno, ¿cómo le va Ramiro, Enrique? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo canta Enrique? Dios mío, te digo, estamos para ir de gira. Y hablando de cantar, vamos a hablar un poquito de la comedia musical, los grandes espectáculos, donde se canta, se baila, se actúa. Y bien me avalará una de las artistas más maravillosas que tenemos en este país, Carmen Barbieri. Gracias, amor. Siempre es verdad que hay una canción que nos remite a una comedia musical en particular. Escuchamos una canción y decimos, pa, es de esta. Así que, Enrique, como has cantado, me dejaste con ganas de cantar. Así que si el público me acompaña, yo les voy a cantar un pedacito de una canción y ustedes me van a tener que decir a qué comedia musical pertenece. La siguiente canción que dice... ¡Ey! ¡Lula Rosenthal! ¡Bravo, Lula, por favor! ¿Cómo no me quedé con vos en la revista? Aprendiendo de las mejores. Vino a un sonar vestida de monja a la revista. Un día que no era. Yo estoy buscando una vedette. No, pero yo me pongo, sacó un plumero, se puso un plumero atrás. Ya me hiciste reír de entrada, dije, estás una cómica. Es cómica, bailarina, cantante. No te quedaste en la revista. Porque aprendí de la mejor. ¡Calme, Barbieri! Te quiero. Bueno, muy bien. Esta canción titulada All That Jazz pertenece a una comedia musical. ¿Cuál es esta comedia musical? A. Cabaret. B. Chicago. C. Cats. D. Rent. ¿A qué comedia musical pertenece la canción All That Jazz? A. Cabaret. B. Chicago. C. Cats. D. Rent. ¿Lo tienen? ¡Den vuelta! A ver, a ver. Contestan distinto. Ramiro dice que es la C, que es Cats. Y Enrique dice que es la B, que es Chicago. ¿Hay una correcta? Hay una correcta. O sea, alguien se pone adelante. O sea, alguien se pone adelante, Guido. Y esa persona es Enrique, porque la respuesta correcta es... ¡B. Chicago! Bueno, Enrique, entonces, luz verde. Luz verde, bien verde. Así es. Para Enrique, si te gusta streamear horas y horas.